Muchas gracias por vernos. Somos Perú Hacking. Síganos para más memes. Acá en Perú. Y eso me llegó a las 11 y 29. Todos los datos que tiene un servidor, que en este caso es el servidor del canal de ATV. Este servidor Pasebin siempre lo utiliza diferentes... Es muy usado para anónimos. Acá están datos de la base de datos, el password, el usuario, el servidor, el registro. Y un tipo de cosas interesantes. Usuarios y passwords. Lo que es curioso y bastante vergonzoso es el tipo de password que manejan en este servidor. Que es un servidor que está colocado en Amazon. Pero eso no es lo único que... Ese no es el único medio por el cual me llegó. Eso no lo hice público porque existe una política mía que es que yo no soy soplón. Siempre, si me mandan por interno algo, salvo sea algo muy grave. Si es algo muy grave, pues lamentablemente habrá que correr el riesgo y mandar las cosas como se deben. En el momento, felizmente, ninguna persona me ha mandado absolutamente nada grave. O sea, ¿qué me refiero a algo grave? Que me manden, pues no sé, una dirección de una persona que está secuestrada o algo así. O no sé, alguna dirección de un grupo que esté transmitiendo videos de menores. Entonces, ese tipo de cosas jamás me ha llegado. Felizmente que no. Entonces, yo estoy tranquilo. Bueno, como me llegó por ahí, revisé, le mandé un par de personas. Digo, ¿sabes qué? Eso me llegó muy privadamente porque es siempre bueno tener una especie de resguardo. Oye, mira, me llegó esto. Acá está la captura de pantalla. Entonces, porque después no vaya a ser que justo a alguien se le ocurre intervenirme por algo. Y van a decir, ah, este se comunica con el tipo o tal, no sé qué. Entonces, siempre dejan las pruebas ahí. Después no quiero tener inconvenientes cada más. Y bueno, hoy día he estado haciendo muchas cosas hasta que después reviso esto. Eso lo hice en la noche. Que sale justo cuando mando un tuit porque estaba haciendo una conferencia. Y sale acá. OVNET, PNP, Cyber Team. Entonces, lo colocan, no sé, cachosamente. Y no sé por qué vientres me creen que yo soy policía. No soy policía. Y entonces pone acá, arroba Perú Hacking, arroba Anónimos Perú. No sé cómo, pero ya estamos siendo etiquetados por ello. Entonces, acá te figura el pase BING, el que hemos revisado. Y acá está la base de datos de usuarios. Y acá está este documento que está aquí. Es un documento Excel. ¿No? Que es, hay varias cosas. He testeado antes de abrirlo. Y entonces, este, no hay mayor drama en ese sentido, ¿no? Pero, acá en lo otro, hay cosas que ya ahorita ya están. Si uno intenta descargar el primero que está el acceso del servidor, ya está, ya figura inactivo. Porque hay demasiada gente que está intentando ingresar. O sea, te va a salir acá un listado de negación. Entonces, ahí estamos entrando en el portal Anonymous. Ellos ya lo descargaron. Entonces, están hablando un poco acerca de la seguridad de ATV y todo ese tema. Y eso ha sido hace cinco horas, más o menos, ¿no? Bueno, pues acá está, vemos esto. Y acá dicen, miren la información que está puesta, ¿no? Esto es lo que le hemos mencionado, ¿no? Estos son los correos electrónicos y el hash de las claves, ¿no? Hace muchos años, hay personas que decían que el hash es lo mismo que este Excel. Está acá todo. En el otro Excel que está, porque son dos Excel que están aquí, figurados. Entonces, el hash es un texto plano que se puede manejar. A ver, tenemos acá el otro archivo. A ver, está. Acá está en el Excel. Acá está en el zip. El otro archivo es este de aquí. No, este no. Este es otro zip que tengo. Ahí está, ese es. Uno que tiene usuario.csv, ¿no? Entonces, eso, ahí es lo que está acá. Y está aquí, ¿no? Acá está diferentes correos electrónicos y claves de usuario. ¿Por qué? El canal de ATV tiene una lista para usuarios, una gente que se suscribe para dar información. Y acá te dicen, ¿no? La clave MD5, entonces un hash. Esa es protección de todos sus usuarios, ¿no? Hay mucha gente que a veces dice, no, el hash es inviolable. No, señores, el hash no es inviolable. El MD5 no es inviolable. Es más, del año 2011 menciono eso. Y la gente dice, no, que es inviolable, que el código está, que es súper seguro y no sé qué. Las cosas no son así. O sea, acá está hablando, después está hablando un poco de otros usuarios. ¿No? Estoy transfiriendo lo que está en la página de Twitter de Anonymous. Si me menciono, usen Twitter, ahí te enteras mucho de las noticias. Corros electrónicos, usuarios, nombres y los passwords. Miren el tipo de password que generan. Desarrollo. Pulpín. O sea, wow. Hay un término que se llama diccionario. Entonces, si ponemos acá, iHalf, mundo, han cometido el mismo error que ATV. Entonces, desarrollo. Ponemos desarrollo, ponemos un enter. No, ponemos acá. Desarrollo y miren. No sé qué clase de seguridad manejaban ahí. Y cuál es el tema de acá. Yo sé ahorita que el tema de la Bebarmy es algo que está circulándose bastante tiempo. Y bueno, la Bebarmy, para los que no saben qué es la Bebarmy. La Bebarmy es un grupo de gamers que hace mucho tiempo existen y ahora están atacando a varias páginas, como este caso es ATV. Y bueno, pues entonces están hablando un montón de cosas, ¿no? Entonces acá dice, ¿Quién hackeó la web de ATV? Basándose en el nombre de la shell cargada con nombre GAT. Debe ser alguien que se hipatice con la Bebarmy, obvio. Porque GAT es el término que está utilizando. Y acá vemos en la parte de arriba. Vamos a ver acá. Es siempre bueno que uno ponga las fuentes, ¿no? O sea, es un hallazgo. O sea, lo único que he hecho en este caso anónimo es colocar. Por ejemplo, este archivo es el que estaba mencionando. Son todos los accesos. Es el backup de... Del canal y, mira, accesos remotos y otro tipo de cosas. La última modificación es el 19, el 6, del 2020. Seguramente alguien lo ha cambiado eso de a ATV similar. Alguien lo... Siempre lo suele gestionar, ¿no? Pero lo otro es el contenido del servidor. Y los backups que tiene ese canal de televisión. Entonces está puesto eso público. Y la página ha tenido muchos inconvenientes el día de hoy. Entonces no te accede a diversas secciones. En términos prácticos. ¿Ha sido un hackeo? Sí, ha sido un hackeo. ¿Hace cuánto se hizo? Probablemente esta información está circulando hace bastante tiempo. No estamos hablando de algo que sea hoy. Y acá está puesto, pues, hace cuánto salió. Casi cinco horas salió. Acá te dice que la web no cargaba y similar. Bueno, y acá está hace siete horas el tema de... Que fue colocado, ¿no? El hilo similar. Eso está colocado en la página anónimos oficial. Yo lo he hecho público hace un rato porque... Me etiquetaron públicamente. Entonces en Twitter es un buscador que... Todo lo que uno se etiqueta, le pones acá... Pones acá menciones. Cualquier persona que te ha etiquetado... Te va a salir aquí el mensaje, ¿no? Yo no lo hice porque estaba haciendo otras cosas. Pero acá te sale, ¿no? Cada vez que alguien manda una etiqueta, sale aquí. Y sale todo lo que uno responde. Eso es interesante en Twitter. No necesitas ser amigo de alguien para poder acceder a eso, ¿no? Si uno ingresa a este usuario, que es el usuario que ha reportado, que Lima está grieta. Vemos que tiene solo 27 seguidores. En Twitter de respuesta tiene muy pocos porque es algo que lo ha generado hace poquísimo tiempo. Acá tenemos algo sobre Virtual Vox. Están hablando sobre... Pocos tweets que están hablando acerca de este tipo de cosas. Y este... Ha publicado muy pocas cosas, ¿no? Tweet tiene 17 tweets nada más, ¿no? Y su usuario tiene 7... Ha estado activo desde este mes, ¿no? Y está todo lo que coloca, ¿no? En base al COVID y algo similar. ¿Es probable que esta persona lo hiciera? No, no es probable. Seguramente esta información ha estado circulando bastante. No, el usuario presuntamente se unió en el 2012, pero no ha tenido mayor actividad que en estos últimos tiempos. Entendamos, señores de ATV, pagarles muy poco a un empleado. No, no es garantía de seguridad, ¿no? Si bien tienen que comenzar a invertir un poquito más en seguridad, ¿no? Si uno quiere tener un servidor de prueba para que te ataquen, bueno, es una cosa distinta, ¿no? Un Honeypot, puedes poner una página web en WordPress y te van a atacar. Porque es necesario a veces distraer la atención de las páginas principales cuando uno tiene que hacer una actividad, ¿no? Pero eso es algo que hace alguna persona que está metida a ethical hacking. Ustedes no, pues ustedes solo tienen un canal. Entonces deben tener un soporte, tienen una lista de usuarios. Y lo que ha pasado ahorita es que todos los usuarios que han confiado en ustedes en su página. En este momento la página está activa porque han estado haciendo generación de servicio a su página por varios días. Lo mismo también le pasó a mi Honeypot. Pero bueno, ya ahorita te comidas está bien, pero no, miren, todavía no carga. O sea, porque había una página de imágenes que había sido eliminada de parte de ese... No carga las imágenes. No, han cambiado la estructura de la página de imágenes. Es la que habían colocado un enlace. O sea, había visto que habían colocado un enlace referencia a eso. Me parece que Anonymous había colocado lo mismo. Había colocado algo de referencia al enlace que hicieron ellos. O está colocado acá en el mensaje tweet que me mandaron. Me parece que está en el tweet. No sé si está aquí. Ya con eso culminamos. Un feliz día para los que todavía pasaron el Día del Padre. Les deseo lo mejor. Estamos en épocas difíciles en todo el mundo. Entonces, es un poco interesante mantenerse atento de ese tipo de noticias que están circulando por estos momentos. Recuerden, todos en algún momento, los que nos vinculamos o los que no nos vinculamos a ciberseguridad, pueden ser vulnerables en algún inconveniente. Eso es lo que ha pasado. Mira acá dicen, atv.p. Lash en minuto imágenes. Entonces, esta carpeta es la que ya sale desconectada. Que es Forbidden. Entonces, esta sección es la que no carga. Entonces, esto lo han modificado en el servidor o lo han eliminado, lo han desconfigurado. Y eso es un ataque. Porque no solo un ataque es un desfacing. Un desfacing es colocarle mensaje, colocar un .jpg o algo dentro del acceso. Pero ese contenido interno es algo que se suele utilizar para poner desfacing o otro tipo de cosas. No estamos haciendo, ojo, no estamos haciendo ningún ethical hacking. No estamos haciendo absolutamente nada. Solo estamos compartiendo información que es pública. Que ha sido transmitida el día 21 de junio del 2020. Bueno, con todo sería... Denle me gusta si le gusta. Y si no, igual.